El Batallón Coronel Ventura Alegre de Ingenieros de Combate número 4 invita al acto de juramento de fidelidad al pabellón nacional que se realizará el domingo 19 de junio a la hora 9 en el cuartel de Dragones, Rafael Pérez del Puerto y 18 de julio. El periodo de inscripción vence el 17 de junio de 2016 a la hora 10. Los interesados en inscribirse deberán presentar cédula de identidad y fotocopia de la misma. Las oficinas inscriptoras están ubicadas en el propio Batallón Coronel Ventura Alegre de Ingenieros de Combate número 4, ruta intervalnearia kilómetro 114-500, Laguna del Sauce. El horario 7.45 a 13.30. Los teléfonos de contacto 42-55-9020 y 42-55-9390. En el cuartel de Dragones, ubicado en Rafael Pérez del Puerto y 18 de julio, de 10 a 17 horas, con el teléfono 42-22-5378. La entrega de certificados se realizará inmediatamente después de finalizada la ceremonia en forma personal al interesado mediante presentación de cédula de identidad.